Puedes lavar tu pelo Puedo lavar mi pelo Puedes lavar tus pies Puedo lavar mis pies Puedes lavar tu cara Puedo lavar mi cara Puedes lavar tus rodillas Puedo lavar mis rodillas Puedo lavar mi pelo Puedo lavar mis pies Puedo lavar mi cara Puedo lavar mis rodillas De esta forma nos bañamos Puedes lavar tus hombros Puedo lavar mis hombros Puedes lavar tus dedos Puedo lavar mis dedos Puedes lavar tus manos Puedo lavar tu nariz Puedo lavar mi nariz Puedo lavar mis hombros Puedo lavar mis dedos Puedo lavar mis manos Puedo lavar mi nariz De esta forma nos bañamos Puedo lavar mis manos 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 Gracias.